¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en la moneda de la semana, esta sección de videos breves en los cuales comentamos una moneda en particular, quería hablarles de una moneda que me va a permitir a mí presentarles varios temas interesantes. ¿Me acompañan? Con esta moneda de la semana nos vamos para Frigia. Frigia, una región en la meseta central de Anatolia. En buena medida podríamos decir que Frigia es el corazón de Asia Menor, junto con la antigua Galacia en las regiones históricas antiguas que ocupaban en buena medida el corazón de Asia Menor. Y Frigia, bueno los Frigios, según Heródoto y otros historiadores, con el colapso de la civilización de la Edad de Bronce, habían emigrado desde Tracia, probablemente desde la zona de los Balcanes, a Asia Menor, junto con otros pueblos. Y Frigia era una región que en verdad fue helenizada más tardíamente, porque los griegos solían helenizar las zonas costeras. Había un dicho griego que decía, los griegos vivimos como las ranas alrededor de un estanque. Y de la misma manera, ese estanque para los griegos era el mar mediterráneo y casi todas las ciudades griegas y las colonias griegas estaban fundadas en torno al mediterráneo. Eran puertos, que sobre todo estaban relacionados navalmente, conectados por vías marítimas y que en buena medida eran centros comerciales. En cambio, las regiones del interior, como por ejemplo Frigia, se fueron helenizando más tardíamente, sobre todo en época helenística. Entre los reyes famosos de Frigia, reyes míticos, antiguos, pregriegos podríamos decir, tenemos por ejemplo al famoso Gordas, que es conocido por el nudo gordiano famoso y por la ciudad de Gordion, también otra ciudad de Frigia. Midas, el rey Midas, que con su toque mágico convertía en oro todo lo que tocaba, lo cual se convirtió en una especie de maldición para él, y Midas, que había hecho la guerra contra las amazonas. Otra tribu también que encontramos en Tracia y por momentos también en Asia Menor. Y entre las ciudades de Frigia, una de las más importantes era Apameya. Apameya sería en griego, que fue fundada por Antíoco Soter, hacia el año 280 o 270, en el siglo III a.C., en honor a Apama, su madre. Apameya se convirtió rápidamente en una ciudad helenística muy importante, especialmente en el periodo helenístico tardío y sobre todo en época romana, en que pasó a ser una de las ciudades más grandes e importantes de Frigia. Y fíjense qué interesante, Frigia es un lugar fascinante en el sentido de toda la mitología que había. Había una famosa Sibila, una famosa Pitonisa de Frigia. Había también seres mitológicos, como por ejemplo, bueno, justamente Midas es asociado al sátiro sileno. Y los sátiros, justamente, son unos personajes muy propios de Frigia. Digamos que en el panorama mitológico de Frigia, uno se topa bastante seguido con estos sátiros. Y fíjense que los sátiros, justamente, están muy relacionados, junto con las Amazonas, los centauros, y toda una serie de seres mitológicos griegos, que nosotros consideramos griegos, muy relacionados con Tracia y con estas regiones de Asia Menor, habitados por pueblos de origen Tracia o origen balcánico. Y sobre todo con el dios Dionisus, ¿verdad? Dionisus, que obviamente es el dios del vino, es el vaco de los romanos. Y es el dios en cuyo cortejo estaban los famosos sátiros. Sátiros, a veces confundidos con los silenos, que formaban, junto con las ménades, el cortejo del dios Dionisus. El dios del desenfreno, el dios del vino, el dios, digamos, del ello, podríamos decir en términos psicoanalíticos. Justamente, fíjense que muchas monedas de apamea tienen, en su reverso, al sátiro marcias. ¿Quién era el sátiro marcias? Bueno, los sátiros, antes que nada, digamos que son representados siempre con una cola de caballo, y a veces tienen patas de macho cabrío. Y eran estos seres vagos, holgazanes, ruidosos, atolondrados, que acompañaban a Dionisus, y generalmente músicos. Les gustaba mucho la música, les gustaba mucho hacer música. Y justamente muy cerca de esta ciudad de Apamea estaba el valle de Aulacrenas, y el famoso lago Aulacrenas, donde, según la historia, la diosa Atena, que aparece también en esta moneda helenística tardía, de época republicana romana, podríamos decir, de Apamea, la diosa Atena cortó una de las cañas, uno de los cáñamos, para inventar la diaule, es decir, la flauta de dos tubos. Pero, que cuando la tocó por primera vez, notó, reflejando su rostro en las aguas del lago Aulacrenas, que afeaba su rostro. Entonces la descartó, la tiró, pero vino el sátiro marcias y la encontró, la levantó, y inmediatamente aprendió a tocarla y le encantó. Y se volvió un experto a tocar el la diaule, la flauta de dos picos, al punto que creció en soberbia, digamos, y desafió al propio dios Apolo, patrono de la música, de las artes, de la cultura, de la alta cultura, etcétera, a una especie de duelo. duelo, en el cual, ante el jurado, proclamaron que el vencedor podría hacer lo que quisiera con el vencido. Es decir, que el sátiro marcias, si vencía, podía hacer lo que quería con el dios Apolo, imponerle el castigo que él quisiera. Y si Apolo ganaba la competencia, obviamente, Apolo iba a poder hacer lo que quisiera con el sátiro marcias. Apolo, entonces, aquí vemos acá en otra moneda frigia, concretamente, de la odisea, compitió con marcias y, en verdad, según marcias, pobre, Apolo hizo trampa, porque, además de tocar la lira, que era su instrumento, cantó. Y al cantar, digamos, obviamente, la voz del dios, que era reputada como la más hermosa y, obviamente, que como dios de las artes y de la música, Apolo cantaba incomparablemente bien, derrotó a Marcias. Marcias se quejó, dijo, hey, no vale, no era cantando, era solamente tocando el instrumento, pero las musas, que eran las que estaban componiendo el jurado, otorgaron el premio a Apolo. Y Apolo, entonces, procedió a disponer del castigo, que era, en buena medida, el premio de esta competencia y decidió despellejar a Marcias. Marcias fue colgado de un tronco, de un árbol, que en época helenística y romana todavía se mostraba cerca de Apamea, y lo despellejó vivo a Marcias. Bueno, esto parece bastante chocante, teniendo en cuenta que Apolo es el dios más mensurado, el dios de la civilización, ese castigo tan brutal que le aplicó a Marcias, digamos, parece horroroso, y de hecho ha sido un tema recurrente en el arte desde la antigüedad clásica, desde la época griega y romana hasta la pintura europea de los siglos XVI, XVII, XVIII, etc. Sin embargo, fíjense, cosa interesante, el gran helenista húngaro, Caroli Quereñi, señala una cosa muy interesante, nos dice, puede parecer chocante que un dios como Apolo haya elegido un castigo tan brutal, un dios tan civilizado, un dios que encarna a la civilización en buena medida, haya elegido un castigo tan brutal contra el pobre Marcias. Sin embargo, lo que destaca Quereñi es que en verdad Marcias y los sátiros vienen de una tradición tracia, y en la tradición tracia los llamanes, los antiguos llamanes tracios, solían cubrirse con una piel de animal, generalmente una piel de lobo, una piel de macho cabrío, y que en verdad esa piel a los llamanes tracios y de pueblos parecidos a los tracios, como pueden ser por ejemplo justamente los frigios, era lo que revestían al llaman de su poder. En ese caso, Apolo en verdad lo que estaba haciendo era despojar a Marcias el llaman de su piel mágica, de una piel de animal que él portaba encima como una forma de manto de poder, podríamos decir. en cierta medida Apolo está derrotando a la religión nativa, a la religión yamánica animista privándola justamente de su poder. Y esa es una explicación muy inteligente, muy interesante que hace Quereñi y que nos dice obviamente que en época clásica, en época helenística, en época romana, el tema de la piel yamánica había sido olvidado. y esto nos lleva de nuevo a la moneda que quería comentarles hoy, a nuestra moneda de la semana. Esta moneda es un pequeño bronce muy bonito como pueden ver, de la seca de Apameya obviamente y es una moneda que además nos permite explicar lo que llamamos tal vez incorrectamente una moneda pseudo autónoma. Como les digo, Marcias aparece en las apuñaciones de Apameya ya desde época helenística y aparece tanto en monedas que tienen el retrato y el nombre de un emperador como es el caso de este bronce de Nerón que tiene su cabeza la cabeza del emperador en el anverso y al sátiro Marcias tocándole al diaule la doble flauta en el reverso como también en monedas que no mencionan a ningún emperador. Estas monedas son incorrectamente llamadas siguiendo una tradición decimonónica pseudo autónomas como diciendo bueno son acuñaciones autónomas de la ciudad mientras que las monedas que tienen el retrato de un emperador no son acuñaciones autónomas sino que serían acuñaciones de ese emperador pero esto es incorrecto en verdad todas las monedas cívicas son entre comillas autónomas de hecho muchas monedas cívicas que tienen el retrato de un emperador dicen la palabra autónoma con lo cual queda claro que no se trata de monedas menos autónomas que las que tienen el retrato del emperador ¿por qué razón en algunas emisiones las ciudades colocaban el retrato del emperador y en otras no? bueno a veces hay cuestiones de tradición en algunos casos algunas ciudades tendían a no poner el retrato del emperador por ejemplo Atenas nunca puso el retrato de un emperador porque siempre consideró tradicionalmente su identidad como polis y decidió no homenajear ningún emperador en otras simplemente algunas ciudades emitían monedas con el retrato del emperador como una forma de homenaje como una forma de simpatía hacia el emperador y al mismo tiempo porque la imagen del emperador daba más credibilidad podríamos decir o le daba más pinta de dinero a las monedas pero en otros casos se prefería no emitir con un retrato esta moneda probablemente fue emitida en tiempos de los severos es decir en el primer tercio del siglo III después de Cristo pero en el inverso no tenemos el retrato de un emperador tenemos sí el busto de un personaje que parece un hombre mayor barbado no sé si anciano pero muy maduro posiblemente sí un anciano nos recuerda algunas representaciones del poeta Homero que según algunos bueno era justamente de origen Anatolio en algunas versiones incluso de origen Frigio si bien en general se lo asocia como nacido en Colofón o como nacido en Esmirna pero ¿quién es este personaje? este personaje no es ningún emperador claramente este personaje es Demos Demos que básicamente es la personificación la encarnación del pueblo entendido como la ciudadanía de Apamea Demos en el inverso su gusto drapeado y en el reverso no tengo que comentarles más ni explicarles más quién está está el sátiro Marcias que era tremendamente popular en Apamea en Apamea no van a encontrar la imagen de Apolo van a encontrar la imagen de Marcias Marcias que aparece caminando y tocando la diable y la inscripción Apameón obviamente una referencia al mito más famoso de la región de Apamea y de la ciudad de Apamea que parecerá una moneda poco significativa para ahí la ven al pasar y no les representa nada pero para mí es muy interesante y es muy interesante además porque para los griegos antiguos Marcias con su libertad casi histriónica podríamos decir con su gran osadía de desafiar a Apolo etc encarnaba para los griegos la llamada parresía la libertad de expresión libertad de expresión que en buena medida es uno de los derechos básicos y fundamentales de los hombres libres como bien decían los filósofos griegos los griegos somos libres porque somos esclavos de las leyes bueno espero que les haya gustado y me despido deseándoles una buena semana las leyes las leyes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.